Bueno, esa es la labor que me toca desempeñar, sobre todo tratar de estar tranquilo cuando la ocasión lo amerita, pero al margen de eso nos vamos muy satisfechos porque hicimos un partido muy bien en todas nuestras líneas. La verdad que el marcador también lo refleja, así que nos deja muy tranquilos de cara al siguiente encuentro. Sí, bueno, todos los partidos son complicados, todos los equipos también se están jugando los puntos, el Getafe también necesita de sus puntos, nosotros también, pero la verdad que nosotros debemos apelar a nuestros juegos, a nuestros principios, ir tramo a tramo, ya saltamos este obstáculo, ya pensar en el siguiente, pero nos deja una satisfacción enorme el partido que hicimos hoy. Hemos hecho un partido completo, la primera parte hemos conseguido conectar todas las líneas, hemos conseguido ya casi cerrar el partido en la primera parte y, claro, en la segunda hemos conseguido dar secuencia al trabajo. También el míster ha podido aprovechar y descansar, futbolistas que han tenido muchos minutos, y la verdad que en el día de hoy felicitar a todo el equipo por el trabajo y seguir así, ¿no? Ya nos queda poco y tenemos que dar partido a partido e intentar hacer lo que hicimos hoy. Abans de jugar a aquest partit no et pots relaxar en cap moment, sabem que ens quedan 5 partits que eren vitals per nosaltres, si guanyem tots els punts som campions, per tant dependem de nosaltres i havíem de sortir al 100% i així ha sigut. Qui punxi a l'altre aprofitarà qualsevol error per posar-se davant, i per tant no n'hem de deixar el ritme en cap moment i tot el que queda ho hem de guanyar.